Presidente, muchas gracias, miembros del Congreso, de toda la comunidad, muchas gracias. Tengo varias acciones que vamos a tomar, Presidente. Primero quisiera hacer un reconocimiento muy especial al Gobernador, quien ha trabajado con nosotros en los temas de las zonas Wi-Fi, los han asumido, Presidente, y no únicamente las que existían, sino que 50 nuevas, Presidente. Muy comprometido el Departamento con la conectividad de los ciudadanos desde la Gobernación y nosotros apoyando, Presidente, tanto en encontrar nuevas formas para que se mantenga la conectividad, como, y quisiera anunciar, ya hablamos con el Gobernador, Colombia 4.0, como usted nos indicó, Presidente, que ha sido tradicionalmente un evento que se hace en Bogotá, vamos a hacer eventos regionales en lugar de eventos en Bogotá siempre, y lo vamos a hacer aquí, el primero regional, Presidente, el primer encuentro regional digital de Economía Naranja. Entonces, va a ser aquí en junio con el apoyo de Impulsa y estamos muy contentos de lanzar este primer encuentro regional. Muchas gracias. Adicionalmente, Presidente, también vamos a hacer, en reconocimiento de la gran cantidad de emprendimiento que hay y emprendimiento digital, tenemos un bootcamp, Presidente, que vamos a hacer aquí en marzo, es un bootcamp que lo que hace es que promueve las habilidades y soluciones digitales para las empresas, entonces lo vamos a estar haciendo acá en marzo con el Gobernador, con el Alcalde, de forma tal que son acciones concretas, Presidente, para promover todo ese talento, talento empresarial, talento digital que tiene esta región, Presidente. Con respecto a preguntas muy particulares y especialmente el canal de televisión, con muchísimo gusto podemos apoyar. La decisión de hacer un canal de televisión regional es una decisión que cada departamento y alcaldía debe tomar, debe pasar por las asambleas y los consejos, pero una vez adoptada la decisión, con muchísimo gusto los podemos acompañar en la solicitud ante la ANE para que les sea asignado el canal. Sin embargo, el primer paso sí tiene que ser, pues nace de las gobernaciones y las alcaldías, pero como dije con mucho gusto podemos acompañar en ese proceso. Con respecto a la conectividad, pues Presidente, usted sabe que la gran solución estructural al tema de conectividad es el proyecto de ley de modernización del sector TIC, en donde siguiendo sus instrucciones lo presentamos con un mensaje de urgencia el año pasado, ya pasó por las dos comisiones textas, Cámara y Senado, ya pasó por el primer sesión de debate en plenaria de Cámara y falta únicamente votación en plenaria de Cámara y votación en plenaria del Senado, así que esperamos con eso empezar a asignar espectro lo más rápidamente posible y empezar a conectar a Colombia y conectarla bien, siguiendo sus instrucciones, Presidente. Muchas gracias. Gracias.